Buenas tardes todos, ya estamos en vivo Con el compa Beto y el Toni también No se les olvide que todos los martes vamos a estar siempre en vivo también No se les olvide, amigos, ya estamos aquí En el programa de la hora mamila también No se les olvide, de martes a martes Si nos equivocamos, jugamos también Amigos, no la ganan de todos en este programa Que al cabo nomás es una hora también No se les olvide todos los martes Aquí con el compa Toni vamos a escuchar unas canciones Que no se nos olvide, no se nos olvide Que no se olvide, no se olvide Que no se olvide, no se olvide Ah, mi raza, ya estamos comenzando aquí con el Betuco, tuco Es primer día de programa que vamos a hacer Y pues ahorita van a salir puras pinches cosillas ahí, piratonas Pero vamos a echar la lucha para que nos salga todo bien Para empezar la canción ya nos salió de la chingada ¿Verdad Betuco? Si, así es ¿Qué dices, Toni? Nada, nada Betuco, pues aquí estamos Esperamos que la gente nos dé like Ahí en estos videos Vamos a empezar a subirlos aquí por Facebook Y pues a echarle ganas A tratar de ser un mini radio Ahí pues que todos lo escuchen Mandando saludos por allá a Estados Unidos A toda la gente que nos conoce Pinches saludazos allá Y aquí a toda la raza de aquí de Guanatos Y de toda parte del mundo que nos conozcan Y arriba las super águilas Que por cierto y juegan, ¿verdad? Que juegan exactamente, Betuco ¿Petuco, Betuco? Echete una canción a Betuco Vamos a abrir con una rolita Que se va a cantar Betuco ¿Está Betuco, eh? No sé a ver Amigos míos Lo más vengo a decirles La causa y el motivo De mi amargo dolor Es la mujer ingrata A quien yo amaba tanto La odio con espanto Y maldigo su amor Pero ahí cuando la miro Me acuerdo de sus besos Y de la humilde tristeza No puedo remediar Quisiera envenenarla Quitarle la insistencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Que ya no tomé vino Que le haga ese favor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tomé plata Para comprar su amor Cuando ando borrachillo Me chingo un cigarrillo Y la luz del cerillo Aumenta mi dolor Quisiera envenenarlo O quitarle la insistencia Porque estaba en la creencia Que le iba yo a rogar La pobre de mi madre Se cansa de decirme Se cansa de decirme Que ya no tomé vino Que le haga ese amor La causa de este vicio Fue esa mujer ingrata Porque no tomé plata Para comprar su amor Que le haga ese amor Ah, Betuco, acá va Ahí está Una gente que nos está viendo Que nos mande sus saludos Sus mensajes Ánimo, ánimo Saluditos Y denle like a este video Por favor Ahora, ¿cuál? ¿Qué sigue? Vamos a echar otra melodía por ahí A ver Deja ver cuál traemos En el repertorio Porque Estamos un poco nerviosones Pero Todo tranquilo Ya dos gentes Nos están viendo Gracias por el apoyo Manden sus mensajes Aluna del señor Milan Sebastián Ahí está Luis Dice Ja, 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 ja Manda un saludo Al Super Porky Un saludo Al Super Porky ¿Cuál es la mosquera? Bueno De conozco he sido un lecio En las cosas del amor Más que un punto pago el precio Que me cuesta cada error He vendido mi amor propio Para pagar tu altivez Y no pude Por poco ya lo ves No me des un vaso de agua Nada vas a remediar Porque mi ser es tan grande Necesita un manantear Necesito Que me quiera Necesito a quien querer Tú Debes de saber Yo tengo sed Yo necesito Yo necesito A quien querer Yo necesito A quien amar Para mi ser Yo necesito Yo necesito Yo necesito A quien querer Yo necesito A quien amar Para mi ser Yo necesito Un manantear Ni me amas Ni me dejas Ni te quedas Ni te vas Y mi amor La alimentas La alimentas La migajas Que le das Yo te amo Con locura Pero tú Te amas más Si Tú te amas más No me des un vaso De agua Nada vas a remediar Porque mi ser Porque mi ser es tan grande Necesita un manantear Necesito Que me quiera Necesito A quien querer Tú Te debes de saber Yo tengo sed Yo necesito Yo necesito A quien querer Yo necesito A quien amar Para mi ser Yo necesito Un manantear Ahora si manda Un saludito Mi le toco Bravo Bravo Ahí está Este Luke Nuestro primo Dice Saludos A quien anda mi Luke Saluditos bro Desde Mazatlán Saludos A Fua y Alfonso Nos está viendo Desde Mazatlán Si Bueno que si 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 Mandando un salud Le toco Si Ahí También Adrenalina Dice Monden saludos Hola gordo Te conocen algo O te lo dicen Al tateo Me tuco Y a mi que me Conoce algo Luis Segal Oye que tú te hago Cantas Bueno También nos gusta La sinceridad Quien de los dos A ver Que nos mande Otro mensaje Para ver Quien de los dos Canta De un madreado Que onda Mi Panchito Es todo un carajo Desde buen titane Bueno allá vivía El camarada Panchito Sabe donde vive El güey ahorita La broma mila La broma mila Carna Cuál otra canción Te quieres chingar Otro pa que Para abrir Para abrir Cual que es Cual que es Tu como Cual sería Fue Estrella oriental Dice Saludos desde Arizona Saludotes por allá Hasta Arizona Está muy bonito Está muy bonito No es que Está haciendo un Calvorón allá En Arizona Sí En serio En serio ¿Piensas que no conozco? Está haciendo mucho calor En Arizona Que te mande otro mensaje Para que veas A ver si no es cierto Este Este ¿Cuál otra canción? Pues ahí decídate 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 Porque nos están viendo Y vamos a enfadar a la gente Sí Entonces Vayanle dando like A este video Por favor Este Pues cuál otra sería buena Una de Conchuparraza ¿Tú sabes? Así Ojalá que no Ándale Vamos a hacerlas un poquito cortas Para no enfadar a la gente Y no cantar toda la canción Vamos a echarlas La mitad más o menos De cada melodía Para Para alcanzar A leer los mensajes Leer mensajes Saluditos y todo eso Allá Para toda la gente Que nos está viendo A ver Comenzámonos Echale Vamos Re Re Ojalá No se exige tu nombre Ojalá Brille más tu lucero Ojalá No se nuble tu cielo Te deseo Te deseo de verdad No llores tus recuerdos Que el adiós Que el adiós sea feliz Y dichosa Que el adiós No se seque Las rosas La belleza Que adorna Tu encanto No vaya a malchitarse Con algún llanto amargo Ojalá Ojalá Que no Tengas Nada Que Al que Arrepentir Ojalá Que no Se te llenen Los ojos De llanto Ojalá Que no Te arrepientas De haberme Dejado Yo le pido Adiós Que perdone Mujer Tu pecado Ahí quedó Esa Ojalá Que no A ver Otra Un buen Saludito Ya está La banda Estoy viendo Venle like Este Dice Apréndanse la toña Dice Fabián Rodríguez Que bien cantas Dice Adrenalina Saluditos por ahí El compa Fabián También de allá De buen titán Acá Si están apareciendo Los camaradas De los que no conocemos También un saludote Cómo no Adelina Gracias Gracias Ahora que nos acabe ¿Quién? También quien canta bien Porque hace rato Dijeron que cantaba Bien gacho Y no supimos Ni quién Ahí dice Que la verdad Que canto mal Bueno Bueno Pero Se valen Todas las Críticas Y todo Estamos Estamos comenzando Como quien dice Ahorita estamos Empezando Somos novatísimos Que digo novatísimos Súper Pero bueno Realizamos todas las Críticas Y todo lo que nos den Los comentarios Aquí estamos Cantas bien culero Gordo Oye viste El de amarillo Canta chingón Gracias Gracias El gordo Canta pa'l perro Échate la de Échate la de Fabián Ah Esa Nomás Esa La pura Introducción Papá Fabián Nomás Échate la La pura Introducción Este Matiz Matiz y Gala Ah ya la dijiste Ah Muchas gracias Compá Matiz Este pues Le tratamos de echar lo mejor que se pueda No están No No Me anda albureando Como es Compá Allá Me anda albureando Cachetón Cachetón igual que yo Mira No de verdad Pueden pedir una que otra melodía Si nos la sabemos Y aquí estamos Para eso estamos Para complacer a la banda Una otra de Pancho Borraza No Más bien Esa de John Sebastian Las mariposas Que toques la del marciano No Esa no me la sé ¿Sabes que es la que canta Molotov no? No Es otra Creo que es otra Yo no sé No sé 100% No Ah Yo sé Que Ah Andale pues Esa la voy a dedicar a Fabiola Le digo Fabiola Porque así lo conocía Así lo conocía La compa Ahí está Una compasencia Vámonos Vámonos rápido Que se hace de tarde Déjala Déjala Agarra el tono Porque luego se me sale un pollo Y Yo sé Que te acordarán Plenamente estoy seguro Pero es otro amanecer Otros brazos Otra piel Pero nunca un amor puro Todo, todo Te entregué De mi vida a mis adentro Con el alma Te adoré Con tu amor Me equivoqué Tú no tienes Sentimientos Te olvidaré Te olvidaré Por esa cruz Que no te miento Vas a sufrir Vas a llorar Para que sientas Lo que siento Te acordarás Te acordarás De aquellos besos Que nos dimos Y volverás Y volverás A este lugar Donde tú y yo Nos conocimos Yo sé que te acordarás Y yo sé que te acordarás Y yo sé que te acordarás Ahí están pidiendo Ahí están pidiendo la de desvelado La de desvelado De Bonnie pulido ¿Si te la sabes Mi tono o no? ¿Desvelado? Dice yo Las becas Pero Y también Fabián dice ¿Qué? Pero como la grabamos Dile que no No chi No chi ¿Cómo chi? No se puede Papá Necesito estar acá Güey Ahí está el pinche negro También era ¿Qué onda Negrito? Eso cabrón Así todo el cachetón Güey No pienses que Aquí pongo Ya bien Estamos Estamos haciendo un invento De De máscaras De máscaras Un invento De radio Mi Fabián Ahí estamos Güey A ver ¿Dónde está Estás Toña? Y la segunda Dice La segunda Doble Están pidiendo Otra complacencia Llegó El tocayo ¿Dónde estoy? ¿Cómo se llama aquí? ¿Tlaquepaque? Es aquí En Plaza de la Bondera Transmitiendo Desde Guadalajara En vivo Este Para todos los que ya nos ven Nos conocen Aquí desde la Plaza de la Bondera Aquí estamos Este A ver Pídenla de body Pulido Desculado ¿Sí te la sabes? Para mi compa Jordan O Jordan O algo así Dime Jordan No lo hago No lo hago Pónde Senten Que hayan Contra El 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 Quiere que El compa Fabián sigue Mandándonos También por ahí Saludos Y quiere que toque Más la del Hijo de su 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 Deja Echemos primero Estamos echando De todos los puros Pedacitos Para complacer A la raza Para que no digan Que hay favoritismo Mi Fabián Simón Echale Para el compa Jordan Será que Fui en contra Una voz de ternura Que me llena De placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamore Aunque nunca la conocí Sueño con su Querer Y en su Vazo quiero Dormir Escucho cada día La radio Seguro que La vuelvo a oír Por el cielo Puso mil estrellas A la luna Quiero subir Voy desvelado Por esas calles Esperando Encontrar Esa voz de ángel Que quiero amar Donde andará Voy desvelado Y mi deseo No me deja descansar Porque despierto Yo me pongo A llorar Yo seguiré Desvelado Y sin amor Ahí sigue el compa Javián Ahí quedó Mi Jordan Desvelado Tu compa Gravedad Lo que tiene Dilo Dilo Todo se vale Que acabo No 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 A ver Básale Para ver Los otros Comentarios Que Vaya De origen Canales El Dile A Leti Que 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 Me la Que Que No Me la Que 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 Cual Quieres Más 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 Subiendo Porque No Descansamos A ver Los Mensajes Que Nos Sigue Mandando Por ahí La Raza No No Pero Gracias Ay Dice Que Gracias Como La Rola Dice Jordan No Coasteca Dice No Como La Imaginé Pero Gracias Por La Rola Estamos Aquí En Práctica La Canción Que Ya Próximamente La Van a Escuchar Para Toda La La Gente Bonita Que Nos Está Viendo Este Es Es El Primer Este Programa Que Estamos Haciendo Es Como Un Tipo Ensayo Para Que A ver Si Si Vemos Que Que Le Empieza A A Gustar A La Gente Le Seguimos Y Si No Mejor Lo Cortamos Porque De Lo Que Se Trata De No De No Quedar Mal Con Con Amigos Y Todo Eso Oye Si Que Saquen Los Lo Sácalos Todo Fabián Hola Que Complacencia Quieren Banda Mira Que Tú Estás Flaco Pero De La Cara De Fabián Ay Que No No Te Agüites Estrella Oriental Junior Dice Nomás Complacen A Sus Amigos Es Lo Estamos Tratando A ver Cual Quieres Camarada Estrella Oriental Compilla A ver Más o menos Como Cual Cual Quisieras Que Te Tocáramos Sin Albur Cual Quieren Este Digan Sus Peticiones Estamos Para Para Seguir Las Ordenes Pero Lo Más Que Podamos Complacer Si Pues Que Podríamos Tocar Una De Otra De Pancho Borrasas Nos Vamos A Fagar Puras De Pancho Borrasa Hoy La Última Porque La Gente Estrella Oriental De Pancho Borrasa Las Mariposas No Ahí van Las Mariposas Para Estrella Oriental Con Estrella Oriental Con Mucho Cariño La Estrella Oriental Junior Ahora Era una tarde De Primavera Cuando Hasta El Alma Se Encuentra En Flor Yo Diecisiete Y Tu Quince Allera Tu Alma De Correa La Y Soñador Y En Aquel El Sol Cayó Primero Después Un Pantalón Vaquero Y Una Falda Es Colar Y Las Mariposas Volaban De Flor En Flor Y Nos Enteramos Por Primera Vez Lo Que Es El Amor Y Las Mariposas Y Las Mariposas Y Las Mariposas Volaban Enrededor Y Nos Enteramos Por Primera Vez Lo Que Es El Amor Amor ¿Aquí lo puedes? Un placer por ahí Un placer que nos pidió Esta melodía De las Mariposas Ella ¿Te sabes Esa es la de ella? ¿Te sabes La de Ella Ella ya me olvidó ¿Te lo sabes? Pues tú Y tú Lo vas a cantar ¿Cómo se llama? Ella ¿No? A verle Los mensajillos Elvia Tony Cantas muy bien ¿Quién no opina Lo contrario? Es un mensaje Gracias Chiquilla Por eso te quiero Ahí está Mi esposa Chula Este A ver Dile que Juan quiere ¿Cuál canción quieres? ¿Cuál quieres que te cante? Voy a cantar esa La de ella Ella ya me olvidó Ella es ¿Ves ya no? La de Fabio ¿Lista la sabes? Mira Ahí está por ahí ¿A Salungín? ¿Qué? Mi sobrinita Caray no es mi sobrina Perdón Alíntate la de Vengo a suelta Con Pepe Aguilar Mi compa Tony ¿Soy quién? El compa Amibus De acá también de Buentita Nomás que anda Allá en Washington Desde Medito, Washington Y esa no me la sé Otra güey Otra Me pidieron 30 cartas Ahorita Enseguida Complacemos a ella Compa Amibus A Juan Mi ranchito Quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste Quedó Y el jacal Donde el amor Nos dimos Está tan solito Tente Que ya no te ve Y a las sombras Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar De mi amor Por no verte Se fue marchitando Y se fue acercando Porque no sé Porque no sé si volverás Lo más seguro es Que ya no regreses Quedó para él Quedó para mi chiquis La Bonnie Ahí está también Granda Prima Miedo De Pepe Aguilar De miedo Podríamos buscar Por ahí la letrita De miedo 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 Echale Vámonos Con una más complacencia Échale Paso alto tiempo Sin saber de ti Por flores me encuentro Vente a frente Extraña sensación Buscando adentro En libertad Sentirme Ya al espejo Lloran mis miedos Miedo de sentirme solo Teniéndote Miedo no sentir Tus manos Sobre mi piel Miedo no saber Qué piensas Si te hago falta Canas de fría griego Por la ventana Te pregunto ¿Por qué ando aquí Sin ti? Me quedo por ahí complaciendo A la Prima Erika Quiere otra Ahí está tu compa La compa Mibus Me agarras de bajada De bajada Porque De Roberto Tapia De Roberto Tapia Te puedo complacer La de Las edades Te vamos a complacer Para que no digan Que no nos complacemos Porque si no Nos van a mandar Al 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 Para que Me haces desprecios Si se nota Que me quieres Ya no te hagas más La Martín Que por mi amor Tú te mueres Chale Yo sé que a ti Te aconsejan Que me dejes Y me olvides Que solo quiero Yo los dejo A ver Que averigüen O a las casas O a las edades Y por mi Sientes bonito Aunque sea mayor Que tú Mi vida Te necesito Si yo me enamoré De ti No de los años Que tienes Si es un delito El quererte Merezco pena De muerte Porque te voy Vas a ver De nada Si te amé Con solo verte Ay, ay, ay Ay, tira No de la complacencia Hay que tomar Para el compa Amigos Hasta allá Hasta Washington Allá saludando También a Dora A Brusela A las sobrinas A Lili La esposa de Amigos Al cantante También Tiene un hijo Cantante El compa Amigos A ver A ver Siguen con Otra complacencia Azul Bájale Erika Cortés Dice O a lo mejor Con la MS Esa es la de mejor Porque La están pidiendo A lo mejor A lo mejor Te olvido A lo mejor Jamás A lo mejor Te pienso Un poco más Que más A lo mejor Te llamo Por las noches A lo mejor Tú juegas Mi amado Te juro Que no estoy Exagerando Cuando te digo Que sin ti Soy nada A lo mejor Tú tienes Mas orgullo A lo mejor Yo tengo Más problemas En recordar Que una vez Me dijiste Que estar conmigo No vale la pena Pero que no Olvida El amor De su vida En un par De días En un par De noches Tal vez Solo Tú O tal Ves Tú Si me olvidas Así Nunca fui El amor De tu vida Ahí está Ahí está pues Complecida La primaza Erika También Y la primaza Otra prima Desde Washington También Doradelia Besos Y abrazos Hasta allá Hasta Washington Está haciendo Está haciendo Qué calor Está haciendo Un calorón Aquí Estamos en el estudio Está haciendo Un calorón Tremendo Dice Avíntate La de No, no Es decir Que me vente De la ventana Un chimibus Avíntate la de Tapatío Vamos a mandar Por ahí Saludos A la Lili Cómo no Desde También allá Desde Washington Avíntate la de Tapatío Para mí Tapatío A ver A ver El tapatío 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 O De aquí ¿No? Sí, sí, sí Esa, ¿no? ¿Esta está, eh? Sí Muchas gracias Me dice En el tapatío Porque yo me creí en Jalisco Entre praneras y ríos En los saltos y en los riscos En el orden de guilero Me he convertido en un charro Porque amansó hasta de cerros Y bebo a boca de carro Me dice En el tapatío Porque yo me creí en Jalisco Entre rosas y el rocío Besando de pico en pico Me dice En el tapatío Lo mismo que llevo mulas Las amanto con manganas Y no necesito ayuda Porque siempre traigo ganas Lo mismo le rinco a un chivo La esquina es un bono Que quiera hacerlo afirmo Y verán que no les corro Me dice en el tapatío Porque yo me creí en Jalisco Que porque no sienten frío Si las beso con gordisco Me dice en el tapatío Ay, ay, ay Ay, ay, ay Mi Jordan quiere una de qué? Cómo no, ahorita le echamos Mi Jordan El cerrito Y dice A ver si me acuerdo A ver mi chula Erika Cortés Gracias por la complacencia Vámonos Vamos a mandar también un saludote por ahí A Fabi Que está con mi señora esposa Que quiere también una del agua de la llave Como no ahorita nomás echamos una del compa Jordán Que nos pidió algo del cerrito Y ahorita Ahorita la complacemos con mucho cariño a Fabi Saluditos hasta tonalá Vámonos A ver la prima ¿Es todo prima? ¿Si le gustó? Ahí estamos pues Ahorita si gusta otra melodía o algo Ahí nos dice nomás Usted nomás dígame rana y yo salto Ánimo pues A ver vamos a ver cuál es esa Vámonos con eso del amor ¿Por qué tuvo que ser así? Perdón Echa la complacencia de Jordan ¿Cómo te lo avientas en corrido? Es que no me acuerdo de esa melodía La canción Bueno era A ver si Le vamos a echar otra compa Jordán Del cerrito Para Y ya si tiene otra Otra que nos sepamos por ahí Del cerrito Se la complacemos Pero vamos a echar una del cerrito también ¿Qué dice? Que complazcan ¿A qué? ¿La moviente? ¿Qué dice? Que complazcan o sea al compa A estrella oriental Llevan dos veces que lo ignoramos No es que no No ha pedido canciones Si estamos ¿Quién es el que te está mandando cada rato? De que viene La verdad creo No Si estamos complaciendo No nos ha pedido ahorita Ahí estaría ahorita A ver Jordan ¿Cuál quieres? ¿La mandas ahorita? La cantamos en balada ¿No? ¿La sabes? O la haciendo a la balada Tipo ¿Pero cómo va? El amor que sentía por mí Se terminó ¿Estás seguro que así va? Balada Has acabado con mis sueños Y hoy ¿Por qué te extraño tanto? No, no, con otra de Serito mejor Para cantársela bien Y otra de Sí, para ser Ay, ay, ay No, no, los Fultanes 80 Muy bien Ay, ay, ay Ay, ay Hasta para acá para que te mire. Ahí quedó la complacencia, ahí quedó trabadín pero bien. Ha quedado para Estrella Oriental, hay más o menos, tenemos el pinche y nopal en la frente que no sabe ni cantar en inglés. Una mexicana, a ver Jordan, otra de zorrito, ¿cuál quieres? Pon letras ahí. Una de zorrito que te sepa. Ponle letra de zorrito, a ver cuál es ahí. Dos abriles ponle. ¿Qué? Dos abriles. Vamos a dedicar esta melodía por ahí al compa. Jordan, dos abriles. Ya descubrí que sin ti no hay calor. Ya descubrí que amar es de dos. Qué tonto fui al tenerte y perderte. Ya tarde es imposible olvidarte. Son dos abriles. Son dos abriles los que han pasado, son dos abriles que no sé de ti. Son dos abriles los que he lloraron sin tu amor. Sin tu amor, sin tu amor, sin tu amor. Ahí quedó, compilla Jordán, ahí está Mucho A ver Es todo, ahí quedó pal compa Jordán Mucho Martínez Que cantes, Beto Cachetón Ahorita, ahorita Lo comprocemos, cómo no Hasta para acá, Beto Cope, que no te ven No te asustes Eso es todo ¿Qué onda, Marcel? ¡Ánimo, ánimo! ¡Saluditos! Y arriba, buen titán ¡Año! Estrella brintal, una de Cuchillos, ánimo ¿La de señora Pache? No, no, una más romántica ¿La de Cuchillos? ¿Qué es lo que dice? No, 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 una de Acuérdate de mí Acuérdate de mí Cuando sientes el dolor de amor ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo que se ha ido? ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo se llama esa? No se lo digas a ella Yo me la sé Ahí va pues para El compa estrella oriental ¿Cómo estás, amigo mío? ¿Cómo estás, amigo mío? Mi ciudad Y de ella que me cuentas Que si acaso pide cuentas No le digas la verdad No se lo digas a ella, que bebo la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy un jugador No se lo digas a ella, que bebo la misma copa, que uso la misma ropa, que vivo en el mismo lugar No se lo digas a ella, que se me apagó mi estrella, dile que soy triunfador Vamos a mandar unos saluditos por ahí, de parte de mi gordita Elvia, Elvia García Cortés, hasta Indianápolis Saluditos hasta Indiana, la que nos pidieron ahí en Tonalá, la del agua de la llave Ahí quedó palpón para Jordán también, estrella oriental, esa, ánimo Ya estamos, no sé si ya estamos, complaciendo ahí a la gente bonita No, el cerrito cual quiere No, el cerrito ya fue, y la del agua de la llave El agua de la llave Ya me tomé un tequila No, 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 no llega el olvido No, no llega el olvido Ahí va pues ahí para Fabi, hasta Tonalá, ánimo Ya me acabé dos cartones Y el olvido no ha llegado Ya fue a restar a la iglesia Puso un santo de cabeza Y el olvido no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya nuestros seis corazones Y el olvido no ha llegado Que el olvido tan descarudo Parece que me emburro Que el olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina Ahora voy yo No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y tú y por tus recuerdos Ya quedado en ceros No llega el olvido Se está haciendo tonto Se está haciendo tonto No se que nos hizo este favor No se que nos hizo este favor Por lo que es de Dios El nombre tan solo y sin dudar No pensó en dos En dos Dice que con una costilla Ubeceo mi columna vertebral Por verlas andar Después de ser amor Y hasta el tocador Y sin voltear Sin voltear Sin voltear No pues seguimos ahí complaciendo A ver Hasta allá está Washington Ahí para el compa Amigos Échatela del Tarasco Ay, ay, ay Para el compa Chiguas Y para los novios Que estamos Festejando una boda Y que si les echas La de Ese par de anillos A carajos Ese par de anillos porras A caray Eso no lo he entendido Ahorita como no hay que echar Vamos a echar el tarasco Por ahí pues para Hasta Washington Saludando ahí Al compa Chiguas Y para los novios Que estamos De ese par de anillos Ahorita Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy mono de alambre Que cuerda de pueden dar Yo no soy Juan Colorado Pero soy de buen titán Cuánto costará la sierra De Michoacán a Colima Yo traigo entre ceja y ceja El aguaje y el guililla Ahí los gallos son finos Y las muchachas bonitas Ya no gasten en radares Ni destrozando mis pistas Yo soy una ave nocturna Que aterriza en cualquier milpa Además el día que caigas Caerán muchos de allá arriba Ha quedo pues Para el compa Mibus Para Lili allá Para el compa Kiwas Chiguas Y seguimos con placer También al compa Jordán Cuál Ara de cuja Del dolor Dice Es un buen dolor Tú sabes que yo me muero Por ti vida Yo me muero Por ti mi amor Necesito respiración De boca y boca Porque tu boca Sació mi dolor Yo quiero que me mates Con un beso Y otro beso Para resucitar Yo quiero que me des Otro abrazo Y en tus brazos Yo quiero ¡De venta! ¡Ay! Que me muero por ti Vida Yo me muero por ti ¡Ay! Que me mates Y me excitas Con tantos dolores ¡Ay! Que me muero por ti Vida Yo me muero por ti Mi amor ¡Ay! Que me matas Y me excitas Con tanto dolor Hay que no Para la Pampa Jordana Algo también otra Y eso que no soy rockero Pero hay que tocar Lo que la gente nos pida Porque si no Nos van a A recordar Las mamitas Chulas Ánimo pues A ver Seguimos saludando Ángel del Villar Ahí te va chiquilla Con la de Ángel del Villar Con la de Ángel del Villar No, no está la letra Vámonos Los plebes del rancho ¿Qué quieres hacer? Dicen que soy engreído y arrogante No soportan verme oscuro para adelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy así No le busquen porque pueden encontrar Y empiezo a portarme mal Desde el plebe me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre Y siempre tomé Que ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando están junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me he arriesgado y me toca ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Yo soy ángel del billar Que las que no me sé las invento Ahí está mejor una de Pancho Barraza Bueno, ahí está una de Jona Una de Jona Ya echamos de Pancho Barraza Y dice Trujillo Leila Tócate una, perdona, pero completa Ah, cabrón Pero no estás enojada, ¿eh, la cuñada? Y saludete por allá la cuñada Hasta Indianapolis Ya hasta me pusiste a sudar Liliana Pym Liliana Vega Un saludo por allá a mi cuñada Que no quiero mucho Ah, no, que quiero mucho Carlón dice Vete, un saludo Un saludo Toca a la larga A ver, sí, sí Si te tocas, te tocas Esa mancha, ojalá que no Esa Sí, ojalá Ese ya lo tocamos Ojalá que no Se lo tocamos O no Sí, ya damos el ratillo Gracias, cuñis A ver ¿Quieres la de Ojalá que no? Mejor te echo otra Porque esa ya la echamos Ya nos la pidieron ¿Qué te parece? Hoy te escuché llorar Y yo tan lejos Y no te voy a besar Quise secar tus lágrimas Mirar tus ojos de encanto Es retenerte en mis brazos Pero la distancia Puro mal Por Dios te digo en verdad Lo que más deseo Lo que más deseo Es tenerte junto a mí Pero nos tocó vivir Tras de una línea telefónica Amor Donde puedo escuchar tu voz Aunque no pueda besarte En el momento preciso Que tú me ocupas, cariño ¿Para qué te he cortado? Cuando el teléfono sonó Yo quise escucharte reír Escucho un llanto de dolor Y después te escuché decir Me haces falta pasar Hoy te quiero abrazar Hoy me duele El corazón Me hacen falta Tus palabras de amor De amor No nos dejen de seguir aquí A Radio GDL en vivo Ahí estamos de nuevo A ver ya se nos pasaron más En qué rumbo Ah seguimos con los mensajitos A ver bien los botones ¿Dónde nos quedamos? Ya sabes Seguro, seguro Saludos a Adrenalina y Y a Arena Roberto Paz Perdón Aparte de Arnold Israel No puedo tocar Dice Dice Eso está bien Mi razón de ser Que ya nos vayamos Dice ¿Qué más? Una de paz que te pidió el compás Este no es De Que de qué ruta De que a mí saliste Dicen De la misma que saliste tú Carnal Este Gracias Dice Por la complacencia Saludos Tony Jarin Gutiérrez Saludos Jarin Gutiérrez Ah ¿Qué haces ahí? Todo can Ahí mi Tony ¿Qué dice? Ah ¿Qué onda mi Tony? El compa Luis también De ahí de Guentitán También El Jarin Es un día de Guentitán Saludos Luis Orozco Dice Saludos ¿Qué? Tú lo serás Ánimo Luis Ya sabes Que se te extraña Carnal Beto Te pareces a Julián No No Te pareces a Macu Jackson Ánimo Es todo Esa es la intención En el cotorreo Compártelo Ay Ya quisieras A ver ¿Cuál otra? A mí no se dieron Una de Adarjonas Ánimo porque Ya tenemos Sí Ya tenemos una hora Ya tenemos más de una hora Y luego nos van a cobrar Tiempo extra ¿Qué onda carnal? ¿Qué onda? Es todo carnalito Allá está mi carnal También en Imanápolis Un saludo Un fuerte abrazo Un fuerte abrazo Para mi carnal Un fuerte abrazo Para mi carnal Te manda saludos Buen comentario Liliana Dice Cantas bien Y le llegas Casa a la gente Envidiosa Sí Diario La gente Envidiosa A mí Tomi No le hace Hay que aguantar Todo Saludos A Beto Que te Críticas buenas Y críticas malas Nada Por tal Como no le Le comprasemos Ahorita Ahorita Al compa Luis El taxista Y también El taxi Dice Qué fuert Qué mundos Besos El don Este Ahí No estaban Diciendo Saludos Te mando Un saludo Ánimo Ánimo Carajo Saluditos Améntate Una de Vicente Tony Una de Vicente Lo más De que echamos Nos pidieron La del taxista El taxi No lo vamos A cantar Entera Porque estamos Cantando Puros pedacitos Pero Serían Varios Programas Pero ahorita Te comprasamos Conquillas También Pidieron Una Garjona Ah Cabrón Me la pidió Este Fantón ¿Verdad? No Los Rin Ravir O algo Así Perdón Por decir Su nombre Porque aquí Casi No se ve De la Rubir De allá Del otro Lado Y dio Que cantar Suna Garjona Así No Bueno Ahorita Ahorita Vamos a complacer Primero Una De Pronto Le voy A Para que Cantes Unas Chinonas Y Escucharlas En Vio Vamos Vamos a Mándale Salud Mujeres divinas No Vente Te estamos esperando Con los lados abiertos Cuando gustes Te pones trucha en la frontera Porque ahí en la frontera El que no corre Vuela Carnal Simón Déjanos Unas Rolitas También A Mujeres divinas De Vicente Y La del taxi Lionel Dice La de Borrachote Me acuerdo Ay Ay Ahorita Ahorita Tres melodías Que nos Tren Ya pedidas Dejan Las chamos Pues Porque ahorita Seguimos Mandando saludos Para La hermosa Tony 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 Algo pues A ver Vamos Chiar ¿Cuál? ¿Mujeres divinas? A los diez de la noche Mil no te haba mirar Era mi taxi Un Volkswagen En los dos sesenta y ocho Era un día de estos madres Un nero pasaje La lente Vuelas Y un traje Me hicieron la parada Era una rubia preciosa Llevaba milifalda El escote en su espalda Llevaba justo a la gloria Una lágrima negra Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor De ese ave Que van Torrillas Yo un poco más Yo un poco más Yo un poco más ¿Qué es lo que hace un taxista Seduciendo a la vida? ¿Qué es lo que hace un taxista Construyendo una herida? ¿Qué es lo que hace un taxista Cuando un caballero Coincide con su mujer En horario y esmero? ¿Qué preguntes? ¿Qué es lo que hace un taxista Vamos, Can? Bueno Bueno, vamos a Vamos a posponer la guitarra un rato Porque Ya nos falló Mejor vamos a mandar saluditos Porque la guitarra Ya nos falló Y Y vamos a dejarla descansar Un ratito Porque ya se nos reventó Una cuerda Y tenemos Y como está muy lejos La tienda Para comprarla Pues vamos a dar más Saluditos Ahí para toda la gente Que está bien A ver, mande saludos Primero fíjate Los más saludos Que han mandado Más para atrás Más Para atrás Una Una de Tony Más Mujeres divinas Esa te la canto En la casa Mi chula Ya se nos Ya se nos reventó La cuerda Fue por la otra guitarra Carnal ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Te digo Está allá abajo Fallas 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 Carnales Fallas Fallas Vamos a ver El terrenal Dice Sí Claro que sí Ahorita Nomás Fuimos por otra guitarra Porque Se nos Tronó Pero A través de la gente Que se está Comunicando Con nosotros Y ya Ya vamos A cerrar Este programa Unas Tres canciones Más Y ya Nos vamos Así Si aviéntanselas En guitarra Dice Jordán Ahí llegó La reemplazadora Voy a echarse a las mujeres divinas ¿Cuál otra nos vieron? La de Borracha ¿Te recuerdo? Esas dos ¿No? Denle like A este video Porque si no No podemos seguir ¿Verdad? Tanís Dile que le den like Denle like A todos los Seguidores Ahí Los amigos Que nos están viendo Y que nos están apoyando Denle Like este video Por favor Este Yarín Gutiérrez Es una de Julián Simón Ahorita echamos una Millarín Vamos a echar una Una que nos pidieron De Vicente Y echamos esa Una Va a ser la misma Y la otra De nosotros Va a ser la misma Ánimo pues Ah Borracho Te recuerdo Ah Borracho Hablando de mujeres Y traiciones CC por Antarctica Films Argentina Se fueron consumiendo las botellas Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Suscríbete al canal!